Jamin Trippier, el ex presidente de Acción en Casa de Bolsa, además de NTN Consultores. Hablamos el día de hoy sobre la gerencia en 2023 y el libro que va a estar publicándose recientemente. En este caso, queríamos conversar y le dejaba la consulta sobre el ejercer el poder, el ejercer las capacidades para generar estrategias ante expectativas correctas, la posibilidad o las implicaciones que tiene el hecho de saber proyectarte en un ambiente como el venezolano y el éxito, la eficacia a la que eso te va a llevar y por ende la competitividad que luego vas a lograr, que las cosas se estructuren. Sí, bueno, nombraste varias palabras que tienen poco uso, competitividad es una de ellas, ¿no? Y delegación es la otra. El tema de delegar es a lo mejor lo que más conocimiento requiere, porque no es delegar decir, vete a hacer tal cosa y me das tal resultado. Eso no es delegar, eso es dar una instrucción. Delegar es como compartir la manera de hacer las cosas, teniéndose confianza mutua de poder volver a consultar y de armar juntos el resultado, ¿no? Tratando de que el que está delegando pueda tener tiempo libre para otras cosas y el peso caiga en el sujeto de la delegación. Para eso hay que estudiar, por eso yo hacía tanto énfasis en las carreras parecidas a las de gerencia, porque si no, en el contexto pequeñito de la delegación puede ser que resulte una solución, pero cuando lo ponen en un contexto mucho más amplio, resulta que no es capaz de ser así. O sea, creo que la delegación es un tema que hay que atender y va a llegar a lo que está haciendo. Esa concentración de poder que solemos tener como en la sangre, parece que tuviéramos herencia caudillista constantemente, eso no funciona en las herencias modernas y no funciona realmente en las herencias actualmente. Ese tema de tratar de imponer una norma sin hacer que te sigan más bien como alguien a quien respetar. ¿Las diferencias entre ese gerente que se impone y el líder que ejerce una función y que es capaz de tener una especie de grupo con el cual se pueda apalancar? ¿Tienes un médico que ha ido? Parece mentira, pero en la época de gobiernos militares trasladó a la agencia, la verticalidad y la orden del mando. ¿Y el parámetro de los trabajos personales? ¿Y el parámetro de los trabajos personales? ¿Y el parámetro de los trabajos personales? El empresarial era muy... Mientras que aquí, a los trabajos que tenía con los trabajos sumidos, era un parámetro de los trabajos personales. Las organizaciones eran verticales y con organigrama que tuvo ya Jefer, que viene abajo y le manda a los otros. A partir de ahí que vas a planar, las organizaciones se van. Entonces, de madurez y de generación tienen necesidad de que logre imponerte por el mando. Claro, hay que pensar que hay tipos de negocios que requieren de mucha creatividad. Y otros que requieren no pensar, sino... Paso justo. Porque en el archivo químico, la matemática, son unas fórmulas que a los nuevos no están mucho. Pero la manera en que se prepara para el producto, requieren de tener un producto, como distribuir los productos, el equipamiento que usas para hacerlo. Lo tienes todo sobre la mesa, si pasó uno, pasó dos, tres. Lo que te quiero decir es que más allá del tipo de negocio y de lo abstracto que puedes hacer, siempre se falta con un liderazgo que tú no entiendes. Si creen que lo que estás diciendo, tiene sentido. En cuanto a lo que vamos a encontrar como tal en el libro, o las personas que puedan acudir a comprar este libro, que se llama Hablemos de Gerencia, escrito por Benjamín Trippier, ¿qué van a poder conseguir en él? ¿Y cuáles son esas herramientas o elementos básicos que van a poder obtener para poder, por lo menos, interesarse en lograr estudios sobre gerencia, la importancia que tiene para las organizaciones como tales, lograr estructurar este tipo de conceptos y de la importancia de formar a su plantilla gerencial? Técnicas y herramientas gerenciales. Veníamos hablando del recurso humano. Entonces decimos, ¿qué hago? Formo a la gente y la contrato por fuera. Ese es el concepto del outsourcing. Hago todo lo que a mí se me ocurre que tiene que ser, o miro a otras empresas a ver qué hacen para ver qué aprendo. Ese es el benchmarking. Cuando voy a sacar a alguien de la empresa, ¿la saco pensando en que se vaya o la saco pensando en la gente que se queda, cómo va a tomar el que saque a alguien? Eso se llama outplacement. Son todas técnicas que hay que conocer para poder manejarlas. O sea, que en el libro son años de experiencia. Piensa que yo he hecho toda la vida de consultor gerencial. He sido socio de North & Young. He trabajado muchísimos años como gerente senior en Pricewaterhouse. Tengo más de 30 años. Vamos a cumplir el 15 de mayo con la firma de consultoría. O sea, hay mucha experiencia tomada de las fuentes que suelen estar en las grandes universidades americanas. Entonces uno las baja a Latinoamérica y las tropicaliza. Lo que no puedes es tomarla tal como está. No hay manera. Entonces lo que hemos logrado con los años es tratar de acercar las técnicas y las herramientas gerenciales a la utilización diaria por parte de un gerente. ¿Será esta actividad? Entonces hablemos de gerencias entre colegas. ¿Será mañana en la Bolsa de Valores? Entonces la presentación la va a hacer Gustavo Pulido, que es el presidente de la Bolsa. Va a hablar con nosotros Eugenio Antonio Mendoza, que tiene una gran experiencia en el manejo de organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro. Está Nelson Acosta, que es presidente de Banco Mercantil, que por cierto es quien escribió el prólogo del libro. Y bueno, por eso hablamos entre colegas, cuatro presidentes de empresas, compartiendo sus experiencias y con el público que esté y los que van a estar por YouTube también. Bien, le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globo, Visión Economía. Benjamín Tripier, él es el presidente de Acción de Casa de Bolsa, así como de NTN Consultores, y nos acompañaba en la tarde de hoy. Ya saben, hablemos de gerencias parte de este nuevo libro que van a poder disponer próximamente. Vamos nosotros así a ponerle fin a Noticias Globo, Visión Economía por la tarde de hoy. Recuerde que la información la amplía a través de...